Música Si tú te vas, te llevarás, todas mis ilusiones y mi felicidad Música Si tú te vas, te llevarás, todas mis ilusiones y mi felicidad Música 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 ¡Compas! ¡Suscríbete! 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 Si no te vas un día a pensar esa falta de mi alma no se te vas a sacar si no te vas el sol se caerá con sufrir a la estrella de soledad si no te vas un río vencerá esa falta de mi alma no se podrá ser si no te vas si no te vas si no te vas si no te vas